Música Y sigue sonando la potencia Hoy les puedo presumir Que a mi me tocó ganar Pues su hermosa cinturita No la podré disfrutar Hoy les puedo presumir Que a mi me tocó ganar Pues esa boquita hermosa También podré disfrutar Música Hoy les puedo presumir Que a mi me tocó ganar Pues su hermosa cinturita Yo no la podré disfrutar Hoy les puedo presumir Que a mi me tocó ganar Pues esa boquita hermosa También podré disfrutar Música 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 Y nos fuimos Música 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 Música